Bienvenidas y bienvenidos chicas y chicos de primero de secundaria a Aprendo en Casa ¿Listos para continuar con nuestro aprendizaje en el área de comunicación? Vamos a ponernos de pie y movernos un poco con nuestro bloque Activarte ¡Adelante Shinichi! Gracias Rodrigo Hola chicas y chicos de primero de secundaria ¿Cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando un juego de ritmos Bien, para este juego estoy utilizando cuatro hojas de diferente color Tú puedes también utilizar diferentes elementos para diferenciarlas Vamos con las bases Base 1, base 2, base 3, base 4 Voy a contar del 1 al 4 y volver al inicio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Puedes contar utilizando una canción o alguna música Yo voy a hacerlo en base al beatbox ¿Sí? Ahora voy a explicarles para qué están estas chapitas La chapita de color azul va a representar una palma Lo voy a poner aquí en la base 4 Quiere decir que cada vez que llegue a esta base Voy a hacer una palma 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien, ahora vamos con la chapa verde El color verde va a representar un bajo Un puño contra la mesa Y lo voy a poner en la base 2 Quiere decir que va a sonar así 1, 3 1, 3 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Perfecto Ahora vamos con la chapa amarilla La chapa amarilla va a representar un chasquido Y lo voy a poner en la base 3 Quiere decir que ahora va a sonar así 1 1 1 Bien, y por último tenemos la chapa de color rojo El rojo va a representar palma en la mesa Y lo voy a poner en la base 1 Ahora va a sonar así Perfecto Ya tienen todo el juego completo Ahora tú puedes aumentar más golpes en la base que tú quieras Voy a aumentar uno más de rojo y uno más del azul Quiere decir que va a sonar Increíble Ahora puedes componer tu propia composición rítmica Bien Esto fue un juego divertido para crear ritmos Ahora te invito a crear tu propio ritmo En esta ocasión utilicé estos elementos Pero tú puedes utilizar las que tengas en casa Nos vemos pronto ¿Ustedes qué nuevos pasatiempos han encontrado en esta nueva normalidad? ¿Respondieron las preguntas del reto de nuestro programa anterior? ¿En qué utilizabas tu tiempo libre antes de la pandemia? ¿Qué actividades realizas actualmente en tu tiempo libre? Algunas y algunos de ustedes han compartido con nosotros sus cuadros En la columna de mis actividades que se podían realizar antes de la pandemia están Salir a pasear al parque con mi perrito Jugar con mis amigas O hacer deporte Actualmente eso ya no se puede hacer Y por eso mi columna de actividades durante la pandemia están Cantar, colorear, ver televisión y jugar con mi perrito en casa Con esta información trabajaremos nuestro texto ¿No, Rodrigo? Así es, Tocino Y el texto que vamos a crear será un caligrama ¡Cierto! ¡Ay! ¿Qué era eso, Rodrigo? ¿Qué te parece si llamamos a la profesora Julia Enríquez para profundizar sobre ello? Hola, chicas y chicos ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, profesora Estoy entusiasmado por crear mi caligrama Y pensaba en la forma que podría darle Antes de pensar en la presentación Necesitamos aprender sobre ese tipo de texto Por ello, nuestro objetivo será Reflexionar sobre las características y el propósito comunicativo del caligrama Profesora, un caligrama es un poema visual En el cual los versos o palabras que lo componen forman una figura acerca de lo que trata ¿Cierto? Sí ¿Qué les parece si comenzamos aprendiendo sobre los poemas? Vamos a conversar con Oscar Limache sobre este género literario ¿Cómo nace la poesía? ¿Cuál es la relación entre la poesía y la música? Breve resumen de la evolución de la poesía y cómo ha llegado a nuestro tiempo Bueno, hay dos maneras de responder a la pregunta ¿Cómo nace la poesía? ¿Cómo nace la poesía en la humanidad? Imaginen ustedes a un hombre de las cavernas No sé, un cromañón, un ardental Tratando de explicarle a su hijo un fenómeno de la naturaleza La lluvia, los truenos ¿Creen ustedes que va a ser una explicación científica? En esos momentos no se contaba con la ciencia De tal modo que se inventa Hay un dios que está colérico y lanza rayos Su mujer o una persona que está ahí pues se asusta y llora y esa es la lluvia El ser humano desde que aparece sobre la tierra Apela a la poesía para explicar su realidad y su mundo Por hoy vamos creciendo Nosotros también vamos rodeados de poesía La mamá le canta al niño su canción de cuna Y no siempre tiene sentido, pero tiene mucha musicalidad Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido Estamos entonces con rimas, musicalidad Crecemos y aprendemos rondas Y también ten rimas Y crecemos un poco más Ya estamos en la secundaria Empezamos a enamorarnos Y nos enteramos de que hay poetas que han escrito sobre eso Pero, ¿cómo le ha ido la humanidad? Mientras tanto, ha tenido que ir inventando cosas Y ha empezado a comparar Por ejemplo, alguien ponía luces Y ponía los candelabros en muchos brazos Y alguien dijo, se parece a una araña Y empezó a llamarse araña de luz Aún ahora, tenemos las computadoras ¿Y cómo las manejamos? Con un ratón A alguien se le ocurrió Que eso se parecía a un ratón Tenía una cola, un mouse Muy bien De niños A mí me ha pasado Seguramente ustedes Vemos el cielo Mira, tiene forma de elefante Forma de dinosaurio Se parece a una oveja Estamos usando figuras literarias Figuras poéticas Así que la poesía nos acompaña a lo largo de la vida Ya de adultos Cantamos canciones Valses, boleros, baladas Y encontramos que hay poesía en el fondo de ellas Aquí, detrás de mí Hay unas hojas Que la naturaleza nos ha brindado Pero cuando se inventaron los libros Empezamos a hablar de hojas de papel Y ahora, ya nadie está pensando Que en realidad El origen de esas hojas de papel Se basan en lo que la naturaleza nos brindó De tal manera que estamos rodeados de poesía ¿Cómo nace la poesía? Nace con el hombre Nace con el lenguaje Nace con la curiosidad que tenemos De entender las cosas que nos rodean Y de explicarlas La poesía es una forma de ver el mundo ¿Por qué creen que la poesía es importante en nuestras vidas? Porque nos permite expresar nuestros sentimientos e ideas Empleando metáforas, imágenes Es decir, va más allá de un uso convencional o académico de las palabras Por lo que nos brinda nuevas formas para decir las cosas También tiene un carácter histórico Por ejemplo, gracias a los poemas épicos de las antiguas civilizaciones Podemos llevar a entender cómo vivían Y de qué forma afrontaban diversos aspectos de la vida Entonces, ¿qué es la poesía? La poesía es uno de los tres géneros literarios tradicionales Tenemos el narrativo Que cuenta una historia a través de un narrador El dramático o teatral Que cuenta una historia a través de diálogos entre personajes Y el género lírico es el que le corresponde a la poesía Son obras generalmente escritas en verso Donde la o el autor expresa emociones, sentimientos o sucesos ¿A qué se refiere con que están escritas en verso? Existen dos formas de escritura en la literatura La prosa y el verso Por un lado, la prosa es la forma que adoptamos naturalmente para escribir Por lo general, se emplea más en el género narrativo Especialmente en novelas y cuentos Por otro lado, el verso es una composición poética escrita Que tiene en cuenta la métrica de las sílabas y el ritmo de las frases En los versos, el poeta se sirve de elementos como los acentos Las pausas o las sonoridades parecidas de ciertas palabras Para crear una rima Entonces, en la poesía podemos descubrir una forma de hacer música Sin más instrumento que la palabra La poesía tiene ritmo Una musicalidad acompañada y complementada De lo que queremos expresar Como el rap Muy interesante el símil que haces, Rodrigo Veamos algunas características de la poesía La expresividad Se refiere a la forma en que se transmiten los sentimientos, emociones, pensamientos y sensaciones ¡Claro! Por eso, al leer un poema, llegamos a sentir lo que la o el autor propone Como en el poema Me gritaron negra de Victoria Santa Cruz que leímos hace un tiempo Ahí llegábamos a sentir su dolor e indignación y luego su orgullo por sus raíces Allí tenemos otra característica Como has mencionado, la o el autor del poema comparte lo que siente Por ello, suelen escribirse en primera persona ¿Y los poemas tratan solo determinados temas? El contenido suele estar relacionado con la vida, la naturaleza, el sentido de la existencia o los sentimientos hacia otras personas Pero pueden tratar gran variedad de temas dependiendo de los intereses de la o el autor Nosotros escribiremos sobre nuestro pasatiempo ¡Claro! ¿Y cuál es su estructura? Los poemas se estructuran en versos, pero también puede escribirse en prosa y se le denomina prosa poética En los versos, la rima es un aspecto fundamental Mientras que la prosa no necesariamente emplea este recurso La métrica y el ritmo dependen del autor y dan la entonación y musicalidad a la obra Nos toca ir a una breve pausa Pero ya volvemos para seguir aprendiendo sobre este género Pueden aprovechar para ponerse de pie y repetir la secuencia que aprendieron en Activarte ¡Ya volvemos! A las 7 de la noche Sobre poesía, para tener claras las características de un poema y crear nuestro poema visual o caligrama Así es, vamos a comprender un poco más sobre los versos A partir de un fragmento de una poesía del gran Martín Adán Poesía, mano vacía Poesía, mano empuñada Por furor para con su nada Ante atroz tesoro del día Poesía, la casa umbría La de fuera de mi pisada Poesía, la aún no hallada Casa que asás busco en la mía Poesía, se está de fuera Poesía, es una quimera A la vez a la voz y al Dios Poesía, no dice nada Poesía, se está callada Escuchando su propia voz ¡Cuánta emoción, Rodrigo! Muy bien Cuéntanos ahora cuántas estrofas conforman esta poesía y sobre qué crees que trata Estrofas 4 Con relación a lo que se trató, pues... Creo que se trató sobre lo que significa una poesía o una declaración a alguien Creo que algo que queda claro es que es sobre poesía y amor Como no se trata de un texto expositivo, las ideas no están de forma directa y clara Es más, los poemas no tienen una única forma de interpretarse Sin embargo, como has dicho, podemos notar que el tema es el amor Y vemos que se describe a una persona por la cual asumimos que la o el autor siente ese amor ¿Pueden identificar el sonido en el cual acaba cada verso de la primera estrofa? A ver, dice vacía, empuñada, nada, día Aquí podemos notar que los sonidos de la última palabra del primer verso Coinciden con los sonidos de la última palabra del cuarto verso Porque ambas terminan en IA De igual manera, los sonidos de la última palabra del segundo verso Coinciden con los sonidos de la última palabra del tercer verso Porque ambas terminan en A-DA Lo que acabas de reconocer es la rima Una de las características más importantes de alguna poesía Consiste en la repetición de los últimos sonidos de cada verso A partir de las últimas sílabas tónicas ¿Y todas las rimas son iguales? No, además no todos los poemas las emplean Hoy nos centraremos en tres tipos de rima La rima consonante Ocurre cuando coinciden todos los sonidos a partir de la última sílaba tónica de cada verso Es decir, se repiten tanto las vocales como las consonantes La rima asonante Tan solo riman los sonidos vocálicos a partir de la última vocal tónica de los versos El énfasis se hace únicamente en la repetición de las vocales Las consonantes pueden variar La rima libre ocurre cuando los versos que conforman la estrofa no tienen rima También se le conoce como rima blanca Veamos otro ejemplo Eglogatré, Garcilaso de la Vega En tanto no te ofenda ni te arte tratar del campo y soledad que amaste Ni desdeñes a que esta inculta parte de mi estilo Que en algo ya estimaste Entre las armas del sangriento Marte Do apenas hay quien su furor contraste Hurté de tiempo a que esta breve suma Tomando hora la espada, hora la pluma Aplica pues un rato los sentidos al bajo son de mi zampoña ruda Indigna de llegar a tus oídos Pues dornamento y gracia va desnuda Más, a las veces, son mejor oídos El puro ingenio y lengua casi muda Testigos limpios de ánimo inocente Que la curiosidad del elocuente ¿Cuántas estrofas tiene este poema? ¿Se refiere a los párrafos, profesora? Podríamos decir que la estrofa en un poema es el equivalente a un párrafo en un texto Sin embargo, no es preciso Se llama estrofa a un conjunto de versos con una determinada extensión, rima y ritmo ¿Qué nos puedes decir de este poema? Claramente, aquí tenemos una rima consonante Porque se repiten las terminaciones arte y azte Bien, ¿y saben qué es una égloga? ¡Uy! Ahí sí que me agarró Una égloga es una composición poética Que idealiza la vida de los pastores y del campo Para tratar temas como el amor En esa línea, hablemos de otra característica esencial de la poesía Las figuras retóricas ¿Podemos hacerlo con este poema? Fútbol Carlos Drummond de Andrade ¿Al fútbol se juega en el estadio? Al fútbol se juega en la playa Al fútbol se juega en la calle Al fútbol se juega en el alma Idéntico balón Forma sagrada para los cracks o los patas de pal La misma exuberancia de chutar en la delirante copa del mundo Que en el más árido pedregal Piruetas de súbitas estatuas Fantásticos dibujos Bailados por entrelazados pies y torsos Lúdicos instantes Flota el jugador grabado en el aire Por fin, el cuerpo triunfante contra la triste ley de la gravedad ¿A qué se refiere cuando dice La misma exuberancia de chutar en la delirante copa del mundo Que en el más árido pedregal? Chutar es lanzar fuertemente el balón con el pie Normalmente hacia la meta contraria Creo que lo que nos ha querido decir el autor Es que cuando uno mete un gol La emoción es igual Ya sea en el mundial o en la canchita del barrio Solo que lo ha dicho más bonito Usando la poesía ¡Exacto! Para ello ha utilizado figuras literarias o retóricas Que dan expresividad y emoción a sus textos El empleo de figuras literarias Permite al autor enriquecer su obra Y transmitir significados Que deben ser interpretados por el lector Y cuáles son las figuras retóricas más comunes La metáfora consiste en denominar una idea o cosa Con el nombre de otra Que comparte alguna de sus características La metáfora conlleva una comparación implícita Por ejemplo, en este verso de Miguel Hernández Todas las casas son ojos Que resplandecen y acechan El símilo comparación consiste en establecer Una semejanza entre dos ideas De modo que una explica a la otra Que el verso sea como una llave Que abra mil puertas De Vicente Huidrobo La hipérbole consiste en la presentación exagerada De un hecho o de una idea Con el fin de destacarlo Morir mil muertes por el hijo ausente Verso de Matilde Real de González La personificación consiste en atribuirle vida A objetos inanimados O acciones propias de los humanos a animales Como en este verso de Pablo Neruda El viento de la noche gira en el cielo y canta El epíteto es el empleo de un adjetivo Que expresa una cualidad propia del sustantivo Como en Nos encontramos en la oscura noche La anáfora consiste en la repetición De una o diversas palabras Al comienzo de una serie de oraciones o versos No más inercia bajo el sol No más sangre anonadada No más formar fila para morir Versos de Alejandra Pizarnik Veamos Tenemos la anáfora al inicio del poema Porque repite al fútbol También hay metáforas Por ejemplo Cuando dice que el fútbol se juega en el alma Obviamente no es un lugar Sino da a entender que se juega con amor Con pasión También hay otra metáfora Cuando dice patas de palo Claramente se refiere a las personas Que no son tan hábiles jugando En contraposición con quienes la rompen También otra metáfora En fantásticos dibujos bailados Y lúdicos instantes Flota el jugador grabado en el aire Por fin El cuerpo triunfante Contra la triste ley de la gravedad En alusión a que quienes juegan este deporte Saltan, corren Y se mueven tan rápido Que parece que flotasen Creo que hay una exageración Cuando dice que el balón Tiene una forma sagrada Y también una personificación En piruetas de súbitas estatuas Porque sabemos que una estatua No se puede mover ¡Excelente! Ahora veamos un ejemplo Del tipo de producto Que vamos a elaborar Un caligrama Este tipo de poema Tiene la particularidad De formar una figura Con la disposición de sus versos Por eso se le considera Un poema visual ¡Es un libro, profesora! Así es ¿Y qué crees que busca la autora Con esta imagen? Creo que podría estar hablando De la lectura ¡Leamos! El libro helado De Gloria Fuerte Estaba el señor Don Libro Sentadito en su sillón Con un ojo pasaba la hoja Con el otro ve televisión Estaba el señor Don Libro Aburrido en su sillón Esperando a que viniera A leerle algún pequeño lector Don Libro era un tío sabio Que sabía de luna y de sol Que sabía de tierras y mares De historias y aves De peces de todo color Estaba el señor Don Libro Tiritando de frío en su sillón Vino un niño Lo cogió en sus manos Y el libro entró en calor ¿De qué trata el caligrama Que acabamos de ver? Nos presenta una historia Con un personaje Don Libro Él está abandonado En un sillón Nadie lo quiere leer Por eso está helado Felizmente Al final llegó un niño Quien empezó a revisarlo Y se calentó ¿Y a qué se refiere Cuando dice Don Libro era un tío sabio Que sabía de luna y de sol Que sabía de tierras y mares De historias y aves De peces de todo color ¿Qué clase de libro Crees que es este personaje? Creo que está usando La figura de la personificación Ya que se está atribuyendo Cualidades humanas A un libro Al decir que es sabio El libro podría ser un texto Con mucho conocimiento Por compartir Es hablar del libro Como aquel que contiene Mucha información interesante Profesora Pero lo que más me llama La atención Es la forma Eso es Porque es un caligrama La imagen creada Por las palabras Expresa visualmente Lo que la palabra O palabras dicen Algunas de las características Del caligrama Son las siguientes Forman parte De la poesía visual Pues fusionan El texto y la imagen Como un complemento armónico Las palabras del caligrama Se encargan De crear una imagen Que expresa visualmente Lo que las palabras Tratan de decir Al ser un poema Tienen sentido de prosa Ritmo y rima Tienen simplicidad Y arte característico ¿Para qué sirven Los caligramas? El caligrama Desde el punto de vista De la comunicación Es un poema Que sirve para colocar Un conjunto de palabras Que tienen un significado Y que cuando están juntas Pasan a construir Un significado único Por medio de una imagen Es una estrategia poética Que ayuda a enviar mensajes Y a romper estructuras Entonces Una vez que escribamos Nuestro poema Sobre alguno De nuestros pasatiempos Debemos elegir La forma En la que vamos A presentarlo Por ello Usaremos Nuestra imaginación Para elegir Algún objeto O ser Que esté relacionado Con el tema Tenemos Algunas preguntas Profesora Hola a todos Tengo una pregunta ¿Cómo siempre Tienen que tener Los mismos números De versos? La estrofa Es el conjunto De versos Cuya forma Se repite A lo largo De un poema Con características Iguales En la poesía Moderna Las estrofas No tienen Todas El mismo número De versos Ni la medida Ni la rima Se reconocen Porque en la estructura Del poema Van separadas Por un espacio La siguiente pregunta Es de Ariana De la ciudad De Lima Bienvenida Hola profesora ¿Algunos poemas Pueden ser en prosa? Si Existen poemas Que están escritos En prosa La prosa Poética Corresponde Al segundo tipo De obras líricas Que existen En ellas Se pueden encontrar Los mismos elementos Que en el poema Hablante lírico Actitud lírica Objeto Y tema Pero sin Los elementos Formales Métrica Rima Que caracterizan El verso Tenemos una última Pregunta De Gabriela De la ciudad De Piura Hola a todas Y todos ¿Los poemas Siempre deben tener Rima Y ritmo? Los poemas No siempre Tienen que tener Rima Porque pueden ser De verso libre O no cumplir Normas métricas Pero siempre Debe tener Ritmo Si no Ya perdería Su esencia Y tendría Que ser Clasificado En otro Género Literario Muchas gracias Por sus preguntas Y sobre todo Usted Profesora Julia Enríquez Por venir A compartir Con nosotros Ya nos Vemos Chicas y Chicos Chau chau Ahora te Toca a ti Busca un caligrama U otro tipo De poema Y analízalo Como lo hemos Aprendido Puedes hacer Un cuadro Comparativo De características Y figuras Retóricas No olvides De registrar Todo lo aprendido En Tu portafolio Chau Chau